También en esta sesión de Cabildo se solicitó al Pleno del Ayuntamiento el retirar el poder otorgado al ciudadano Francisco Eduardo García Mendoza, encargado del área jurídica de esta administración. Y por ende, se pidió al Ayuntamiento el que se pueda otorgar este poder ahora a Francisco Carrillo, quien será el encargado de manera provisional de esta área jurídica. Se pone en consideración de este honorable Ayuntamiento la revocación del Poder General Judicial para pleitos y cobranzas otorgado en favor del abogado Francisco Eduardo García Mendoza. Es un cambio que en su momento alguien de ustedes comentó aquí que era necesario y hoy estamos ya en un proceso de, ayer se tomó la decisión de hacer este cambio, por eso que ni siquiera lo tenemos planeado meterlo a esta sesión y se requiere en el momento de hacer un cambio en esta área jurídica, hacer los cambios legales aquí en el Ayuntamiento porque hay que dar el poder a otra persona, otra persona que nos esté representando posiblemente provisionalmente mientras encontramos a alguien o posiblemente que ya se quede dependiendo de los resultados que esta persona dé, pero pues es una persona que yo he visto que ha trabajado muy bien ahí en el área del registro civil. Muy bien. Bueno, yo, miren, yo siempre estuve, me daba mucho enojo a mí ver que, pues ahora le vamos a pagar a Fulani, un poquito tanto, y yo ya otro tanto, y no vengan por, que vienen pues, y yo decían, me preguntaba, bueno, ¿qué hacen los abogados? ¿Qué hacen? ¿Cómo que no las ganan todas? Voy de acuerdo que no todas se ganan, pero tampoco pues que no las ganan todas, pues qué pasó, ¿verdad? Y yo estaba ahí, presidente, ya le dije, gente responsable y de su confianza, porque le tienen que cuidar la espalda y adelante. Pasar a través y pasar a través y pasar a través de sindicatura. Sí. En ese sentido es importante estar bien al pendiente de quiénes son, por lo que pueda venir y por lo que se tenga que venir, de que no vayan a ser personas que hayan estado involucradas o que estén involucradas o tengan intereses en algunos créditos fiscales, por ejemplo, que se tengan que cobrar y que sea gente que esté limpia de los juicios, que estén involucrados en todos los que lleve el municipio de Catlán de Guadalajara. Se somete a consideración que con esta fecha, 15 de octubre del 2019, este honorable ayuntamiento autorice la revocación del Poder General Judicial para proyectos y cobranzas otorgados en favor del abogado Francisco Eduardo García Mendoza en escritura pública número 4.698, realizado ante la fe del licenciado Gerardo Hinojosa Cepeda. Quien esté a favor le pido lo manifiesten levantando la mano. Señor presidente, le informo que se autoriza el punto número 4 del orden del día con 11 votos a favor de 11 iles presentes. Muy bien. Muy bien.